Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. Bastión Inmortal, meh, Parque de Yumi, meh, Santuario de 3. Voy a botar aquí. Parque de Juegos de Yumi, subir de nivel más rápido, me viene bien también porque llevo una compo con Aurelion Sol y tenemos que llegar a nivel 9 rápido, pero no me conviene que todos lleguen también rápido a nivel 9, entonces prefiero el Santuario de 3. Pues no. Pues nada, nuestra partida de TFT, ¿dónde disfrutamos? Buen café, Chogat al ruedo. Me apetece abrir con Jonia, si se dejan. Tenemos Orn, Tamkenj, el poro este de Urf, otra Aurelion. Tenemos un enemigo. Hay Ordu Fantasy. Este es un problemón. Critiquillo y un Zed, vale. Un poquito de Jonia. ¿Me guarda Chogat? ¿O lo tiramos a la basura? Lo tira a la basura, no me voy a calentar. Critiquillo me viene bien porque mis carries van a ser Velvet y Ari. Así que el critiquillo para un guantelete enjollado. Vale, el cinturón del gigante no me vale. Pero bueno, a ver qué podemos hacer con él para Taric, posiblemente. De aquí no quiero nada. Tengo la gata revolucionada, eh. No sé qué la pasa, pero está asaltando, pegando a todo, madre mía. A ver, hemos metido Pícaro, no me interesa tampoco, pero bueno. Las islas de las ondas son solo el principio. El arte florecerá de tu miedo. Venga, Aurelion. ¿Prismático? No. Uf, tres Casios. Puede venirme bien como placeholder de los ítems de Ari. Porque la señorita Karma me entra en compo, pero no la voy a itemizar. Entonces, podría subir de nivel y meter viego, porque me van a desguazar. Pero bueno, cinturón del gigante y que haya suerte. Prefiero el oro. Debería haberme salido ya alguna Irelia. Ostras, ya se me venía bien por certero. He pecado de inocente. Me he calentado al vender cosas. Ya aparecerá, supongo. Aquí gente ha subido al nivel cuatro, lógicamente. Vale, me toca contra un nivel tres. Luchadores. Tengo Casio dos, a ver si marca la diferencia. Tiene pinta de que no, ¿eh? Vamos, Jimbo, tira la habilidad por lo menos. Bueno, ha pegado buen daño a Renek. Fuera Renek. Malzahar contra Casio. Mi Casio gana, ¿eh? Perfecto, pues subimos de nivel limpitos. Mira, perfecto, perfecto, perfecto y perfecto. Así activo, Jonia. Pero es que es mejor set. Así que Sorriset ha cumplido su obligación. Y los ítems van a ser para Warwick. Voy a por la gata, un segundo. No, 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 no. Ya estoy, perdón Madre mía, el escándalo que estaba montando Desquiciante Tremenda paliza me han pegado por aquí Con un Taric, ¿no? Tiene pinta Mira, perfecto Y perfecto Ahora mismo hay que ir así Hay que ir así Esto es para Warwick De momento una sanguinaria Y esto debería ser para Casio Luego la metemos Subo de nivel Me toca así De hecho el critiquillo se lo voy a poner ya Y esto la verdad que me sobra Por todas partes, así que va a ser para Set Mismamente ¿Qué aumento tiene el que explota? Sí Va a hacer Pupa, ¿eh? Va a hacer Pupa Swain, ya lo veréis Media vida de Warwick, ¿eh? Casi nada Pero está ganado Perfecto Y venga, Carrusel Puedo ir a por Vary necesariamente Grande O un espadón Para hacer la sanguinaria De Warwick Que será del futuro De Velvet No está mal A ver que me deje Claro, está Salgo penúltimo Me van a dejar las sobras Hombre, si pillo este Taric Es que era muy goloso Digo, le monto la Warmore La vara me la han quitado Me queda el espadón Bueno, hay dos Puedo pillar a A Kalista Perfecto Pues ya tenemos aquí una sanguinaria Bueno, me viene bien también Para un Verdugo de Gigantes Para Ari Porque le vamos a hacer un Blue El Guantelete Enjollado Y el Verdugo de Gigantes Se está jugando así esta compo Perfecto, Irelia de mi corazón Pero voy a priorizar Velvet Y tú fuera, mi niña Me agrada tener Kalista Pero no Esta vez no toca A ver si sube Warwick y Set Con eso ya me queda la Froling De rechupete Porque la primera carta que buscamos Es Taric Y Karma Luego las demás Es coste 4 y coste 5 Entre ellos Sen Y Sejuani Vale, este señor Tiene una Guinso Que es preocupante Con una Jinx al 2 O pasamos rápido De la Frontlane O nos borran Perfecto Pero hay que hacer el Focus aquí Tira la habilidad Perfecto Perfecto Está ganada Bueno Sí Digo, espérate que los cohetazos Me acaban reventando No, no Estamos bien Estamos bien Ni tan mal Hay que subir de nivel rápido Esto ahora mismo Me daría certero Pero Me voy a esperar Creo que ahora mismo Hace más No sé Gano alcance Y pican un poquito La Backlane Pero creo que pica mucho Casio, ¿no? De hecho es mi fuente De daño común Con Jimbo Ase no creo que llegue A 1500 Me espero Cuando suba de nivel Metemos certeros Diría que gano, ¿no? Tiene Verdugo Verdugo y Pícaro Diría yo Verdugo, Pícaro Y Noxus, claro Fuera Poppy Está ganado Se van a la Backlane Pero no hay nada La Frontlane Con lo cual Mi Frontlane vuelve Para atrás Perfecto Warwick al final Llega una Sanguinaria Y es el que menos pega Ha pegado más sed Maravillas A ver si le sacamos La resolución titánica Y ya tanque algo O un cañón de fuego rápido Que son los ítems de Velvet Y ponemos a Warwick Un poquito detrás No quiero nada Así que Todo para este lado De hecho Aquí mejor Y ya 10 de experiencia Y 30 y pico de oro Lo mismo Llegamos a 40 A ver si me sueltan Un poquito Un poquitito de oro Nada más Perfecto Venga Algo bueno Nada bueno Bueno Lo cuento como 6 de oro Que me han dado Todo mal Más oro Y un compo nada más Me viene bien para el guantelete Pero malo en general Malo en general Muy malo Bueno Me queda Verdugo de Gigantes Y Blue Resolución titánica Y cañón de fuego rápido Esto si me sale un reforjador Bien Si no hago Hago cualquier historia Para Para Sejuani O para Tarik Según me den Si subo Tarik al 2 Tarik Vas nivel 4 Nada más Vas flojo señor ¿Qué haces roleando? ¿Qué quiere sacarse rápido? A ver Le quedan dos chogas Pero ostras Te has quedado flojo Diría que está ganadísimo Adiós B Pero ya No se va a curar No le ha dado ni tiempo Nada ganadísimo Solo me ha eliminado a Warwick Pobrecito mío Y una Zeri Ya podía ser un Sen O Sejuani No voy a ir A contendientes Así que Experiencia Y subo Entrarse Ah Y pude entrar otro más Maravilloso No hay conjuradores Freljord No entra nada No me entra absolutamente nada Mejor Renekton O Chogas Diría que Chogas Porque pica la habilidad Y ya está Renekton Como mucho Tira una vez la habilidad Y me lo van a borrar Igual que Chogas Pero diría Que pica más la habilidad De hecho voy a hacer Un poco así Que se lleven el Focus Por aquí A ver si Warwick Me aguanta Un poquito Buena Irelia Yo no sé si paso de ella Lo bueno que los certeros A ver si En vez de Talilla Le dais a Axan Buena habilidad de Jimbo Pero se van curando Por su dima Es verdad No pero está ganada Ya no tienen frontlane Está ganado Lo que tanquea mi set Papá No pues pega más ase Sin ítems Una estrella Que Casio Con dos estrellas Y guantelete enjollado No entiendo los daños De este juego Pero bueno Sé que se enchufa Con certero Pero ostras Que lleva ítems Mi Casio No quiero nada Qué mala suerte Aquí sí Absolutamente nada Me toca lista Por Por este caballero Es contendiente Lo mismo Algo más pica ¿No? Sí Chogant no ha hecho nada Y si va mal Vendo estos dos Jimbo Y hacemos 50 de oro Este señor Ya tiene una Gwen Con ítems Vamos Fuera Renekton Tira la habilidad Set Buena Fuera su Choga Vamos Gwen Focus Gwen Focus Gwen Perfecto Lo ha petado Casio Digo Casio Calista Mil de daño Calista Sí Ha salido bien Fuera un Jimbo No está mal Pero todavía no tenemos Ni Karma Ni Tarik Ojito Cuidado Que me interesa Arco curvo Diría yo Bueno Es muy golosa Con esa Gwen Ya ves Lágrima Quizás nadie la quiera Porque el arco curvo Ya está descartado Bueno pues lágrima Perfecto Para el Blue Porque crítico Ya no me vale Tengo el guantelete Enjollado Y otra vara No me entra Sejuani Bienvenida Y Karma Bienvenida Y un rol tonto Absolutamente nada Otro Jimbo Bueno Ahora sí que sí Meto Sejuani No me gusta esto Así Algo así Y disfruta tu lágrima Mi niña Podría meter Karma Tú fuera Tú fuera Tú fuera Y pillo uno De experiencia Sí Vale pues nada Tarik Y Sen Buena habilidad Ha reventado A Teemo También Lo que tanquea Ese Swain Es el petón Es el que explota Adiós mi frontlane Jimbo No me hagas eso No Vale Me había asustado Digo Tira la habilidad A Jinx Y luego Dale un basiquillo A Jace Todo lo que me he perdido Por aquí Por tenerlo en daño Aquí hay un Malza 3 Vale Experiencia 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 Y un rol Tarik Puede haber piedad No es worth De momento así Es que se activa Con vosotros dos ¿Verdad? No Ah pero tú eres Jonia Podría cambiar Set Pero pierdo Frohley Mejor no Espero Mejor espero Que no voy mal Tampoco Buen Tarik Tiene este señor Que mala suerte Tarik dos estrellas Ya me lo podían regalar a mi Bueno se activa Freljord Vamos Jimbo Adiós Tarik Perfecto Se curan mucho Pero está ganado Bien 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 Perfecto Voy top 1 Con la tontería No es bueno No es bueno ir tampoco Tan arriba Nivel Nivel Y rol Sejuani Con esto gano Con jurador Pero prefiero Vamos Que pille la habilidad De Tarik A Warwick Ya se Y por supuesto Venga Dadme cositas buenas Please Tanto para Velved Como para Para Ari Zona Una karma Vale Pocos Compos Me están dando Mira Warwick Un poco tarde Pero bueno Carmita la podría cambiar No que pierdo Con jurador Es este señor Bueno a ver Tengo frontlane Con esto Frontlane tengo Pero prefiero De momento Si acaba subiendo Karma Meteremos Karma Nivel 5 Mira Consiguió subir Chogat Y Malzahar No sé si le gano Por lo pesado Que es ese Chogat Quizás Si por Porque tengo Tengo más unidades Básicamente Este señor Tiene 5 Y yo 8 No creo que gana De ese Chogat No paso Madre mía Vi lo que tanquea En cuanto pegue El bocado Chogat He perdido Ni falta Le he hecho Que pedazo De Chogat Bueno Si tengo a Velved De todas maneras Un nivel 5 Lo que me reviente Es de vergüenza Pero bueno No hablaremos De ello Ostras Esto está Fuertecito Sena No No la quiero De hecho Voy a empezar A rolear Ya Sion Entra Sion Perfecto Velved Me falta Ari Sube Sejuani Este señor Le he comprado Sen No No ha salido Sen Tiene que salir Venga el rol Tonto Busco a Heimer También Perfecto Pedazo De luchadores Tengo ya Sube este señor Bien Este señor Puede entrar Ari Perfecto Vale Ahora cambia Cosita Me falta Sen Y Heimer Vale Es además El que molesta Este que va Metiendo Copias Está guay Qué asco De Atarik Bajamos A este Darius Podemos Bajarle Por favor Velved Buen daño Vamos Perfecto Ya está Acostado Vaya Darius Más Cansino Buah Sube Velved Bueno Muy a las malas Tengo aquí Un arcángel Que no está mal Aquí hay cositas Nada que me interese Qué rabia Dos Aries Por fin Y tiene que entrar Esta señorita Mejor ¿No? Y un roll Vale Tenemos Karma y Heimerdinger Ahora empezaremos A colocar Piezas ¿Qué ha metido? ¿Qué era esto? Otra Karma Ahora Rise Como no hay nadie En el banquillo Se inventa Las unidades Ya lo veréis No es Una Alisandra Random Bueno Va bien La compo Me falta Shen Porque hay que sacar De aquí A Irelia Y meter a Shen Pero bueno Sube carnita Y un Heimer Creo que no me llega El oro Uff Pillaría Una Warmo Lo suyo Es lágrima Gracias Me la han quitado En la cara Soy top 1 Me van a quitar A Aris 100% Así que No lo sé No hay nada Para Velved Así chulo El arcocurvo Tal vez Me lo acaban De quitar Chaleco De cadenas Puedo aguantar Para una resolución Titánica O finalmente Hago una Una capita De fuego Vale Si me da Para todo Si Que tengo Que quitar Yo aquí Tú vas aquí Ah es que Tengo una Ace Aquí todavía No quiero Ace Aquí Preferible ¿No? Mantengo Jonia Así vamos Así vamos A ir Y el buen Pituzo Vale Tengo de momento Ítems que colocar Todavía Vaya pedazo De Swain Eso va a explotar Uf Lo bueno Que se ha colado Misión Detrás Y Belved Lo está bajando Aunque va a explotar Ahora y pica Nada Está ganado Perfect ¿Dónde está Sen? ¿Dónde está Sen? Podría ir hasta Nivel 10 ¿Eh? Se empieza a hacer Economía Hombre Si subiese a Ari Y pongo un par De ítems a Belved Diría que está ganado Esto ¿Eh? Este señor Tiene una Ari Podría Un Pitufo Vale Tengo que bloquear Si subo Rise 2 Mete unidades Con 40% De maná Eso da un asco Según salen Pegan casi la habilidad Aunque no es mi prioridad Rise Debería No Tengo que rolear Por Ari Aquí hay una Ari Ya Cuento una Cuento Buah Dos estrellas Nada Es mi compo ¿Eh? Muy parecida Aunque no tiene ítems Esta señorita A ver que tal Si os molesta Perfecto Explota mi Ari Me van a ganar ¿Eh? Tiene este Dario La gano Si haces aquí El Focus Belved Si Está ganada Y eliminado Perfecto A ver si suelta Las Aries Vale Dos Hamers Ostras Y otro Rise Ya se me están escapando Bueno A ver si me dan oro Porque Midas No lo voy a comprar ¿Cuántas Aries me quedan? ¿Aquí hay una? Solo una Aquí hay otra Hay dos con Aries Y a ver estos ítems Ya hay temizo Con lo que me den Va asomándose Va asomándose Un Aguarmo Uf Que mal todo Mira Sen Y ahora Perfecto Voy a rolear Otro Heimer Madre mía A ver Heimer está por encima De Tari Seguro Todo es malo ¿Eh? ¿Quién tanquea más? ¿Sejuani o Tari Más o menos lo mismo Se lo pongo a Sejuani Se lo voy a poner a Sejuani Hombre Alegría Capita de fuego Eso seguro Pues a Aries Lo siento mucho Le voy a hacer El Shoujin Y podría hacerle esto Podría hacerle un guantelete No me han salido Ítems óptimos Para Aries Ni para Velvet Y eso es malo Madre mía Que bruto Este casante ¿No? Una explosión Pero no es suficiente Necesito Aries Y dos Ay Este módulo Me viene también Muy bien Y este ya también Así Resquebraja Y desgarra un 70% No Casante no Hago Rabadon O Morelo Voy a hacer Rabadon No llevo mala suerte Y esto es un rompeguardias Para Velvet Mismo Ya es ir Subiendo cositas Luego ya en este Carrusel Y en este Dragón A ver si puedo Apañar un poquito Mejor la build Por lo menos A Aries O a Heimer Y temizo Esta está ganada Vale Velvet ya funciona Daños Please No La que funciona Es Ari A una estrella Mi niña Rise o el módulo reductor Lo que me da rabia de Heimer Es que te comes aquí Voy a quitar el módulo Porque así ya creo que no salen mejoras Creo Así ya me olvido Porque me fastidian Una casilla de roll Yo creo que me voy a plantar Hasta que no se elimine Este señor Con esta Ari ¿Y quién es el otro? Este está en raza de victorias Me va a costar eliminarle Encima es Ari 2 Olvídate Vale Este señor es el del Swain Mamadísimo Vamos Velvet Tienes que funcionar tú Ya está Eliminado Perfecto Uno menos Top 6 Este señor tiene Aries Tiene buen Nasus Pero creo que pierden ¿Eh? O no Espérate que Nasus pasa Pierde Vamos Vamos Adiós Ari Perfecto Uno menos con Ari Top 5 Quiero Aries Dadme Aries Esto Me venía muy bien Este Verdugo Pero creo que voy a pillar Si me dejan el Runan Para Velvet O el Verdugo Que es mejor Lo que me dejen libre Vale Me han pillado todo O la Static O la Static O el Filo No venga esto Que pegue más Que pegue más Velvet Y un Heimer Por el Morro Ari La Wild Es un poco Pedorrera No es lo óptimo O sea Velvet Resolución Titánica Sanguinaria Y Cañón de Fuego Rápido Que pegue desde lejos Y a Ari En este caso Se le hace un Blue Y un Verdugo De Gigantes A mi personalmente Me gusta más Ari Con Sojin Con Guantelete Enjollado Y con Bastón Del Arcángel Pero bueno Si subo Ari al 2 Podría plantarme A hacer economía Vale La Ari mamadísima Este está a nivel 9 Con racha de victoria Su Ari pica Bastante más Que la mía Verás cuando Tire la habilidad Vale La mía La ha tirado No me ha matado Pues ganadísima A ver si le elimina Que ya me suelta Todas las Ari Madre mía Que bestia Uff Casi Nos colamos ya En el top 4 Venga Una Ari Doble Velvet Ostras Si subo Velvet Vendo todo Si dejo solo a Velvet Por probar No lo vendería Lo dejaría aquí en el banquillo Que no me gusta perder Pero lo probaría Hombre Si es por mi Y por este Tenemos todavía Mogollón de partida De hecho Debería empezar Luego a hacer Focus Y quitar las Cerys Es un problema Darius 3 De hecho me toca Contra este señor Darius y Katarina Bueno y Claire Al 3 Peligro Mira otra Mini Velvet Este Rise O otra Velvet Es que también esto Lo de desgarrarles Les fastidia muchísimo Eliminado Top 3 Vale Y este señor Era el de las Aris Me las van a soltar Pero ya Deberían Venga Rise Te ha costado aparecer A ver que me dan Algo de Frontlane Please Sena 2 Me interesaría Quitarle Aatrox Y Nasus Y Urgot Pero Urgot No lo tiene metido Y tiene aquí Uff No Hay que quitarle A la Barbie No la Barbie De Ojalata Hago 10 de Oro Y Guarmo Urgot Me gustaría quitárselo En serio No me vais a dar Otro Rise Eso es Esto ya me gusta Todos estamos En racha de victorias Podría poner Ese chaleco De cadenas A ver Sejuani No se lo voy a poner Porque creo que Llego a este carrusel A ver que este señor Va fuerte El del El del Azir Vale Ese Jarvan No ha saltado A mi Ari Explota a mi Ari No gana Que ¿Quién era este señor? Un clon Un clon de Roxy Adiós Roxy Vale Me queda el de los Nasus Etcétera Sen ¿Ya era ahora Mi niño? Sen Por subirlo Al 2 Y Sejuani Hombre Si suena la flauta La subiría Pero ostras Tengo que quitar Nasus Pero si este Tiene todo el oro Ostras Este me puede dar Un susto todavía Le quedan Dos Wens Me puede dar Susto este señor Le quedan Dos Wens Y ha ganado La partida No es el que Sube yo algo Al 3 De mi Coste 5 Está perdido Ahora mismo Parece que gano Easy Tienes que empezar A gastarte la pasta Mi rey No No sé cuántos Heimer he vendido Entre pitos y flautas Voy a pasar De subir Mi Sejuani Y carmano Velvet Ah no me hagáis esto Bloqueo tienda Vale ha subido Una Zeri Al 2 Le falta Una Gwen Tengo miedo Tengo miedo De esa Gwen Por lo menos Zeri y Nasus Se lo he quitado Bueno Nasus Ya lo ha subido Al 2 Nasus Ya lo ha subido Al 2 Y Zeri Le quedan Todavía Bueno Ya no me dejan Vender Nasus Así que Sí que se nota Ya que tanquea Nasus Míralo Me acaban de borrar A Velvet No Sigue viva Voy a hacer así Y libero tienda ¿Qué puedo pillar Yo aquí? Colossus Tengo Me acaban de quitar La resolución titánica Por todo el morro Eh No Yo que sé Ginson Me he puesto nervioso Más gamers Madre mía Otro Nasus Tú fuera Gwen Dadme Gwen Subo Nasus Bueno Si es que A los Nasus Ya le da igual ¿Verdad? Kaisa Kaisa No es ¿A quién le pongo esto? A Heimer Rise molesta más Eh Porque va a empezar A meter unidades Y molesta Que es lo que cuenta Bueno Si no me salen a mí Gwen Espero que a él tampoco Mira a Rise Como va pegando Y va metiendo unidades Ah pues no le ha dado tiempo A encontrar unidades A Gwen Pobrecito Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y os espero en el próximo TFT Mañanero Un saludo Un saludo